El mejor aporte que podemos hacer para la inclusión social, para la integración es apoyar a la escuela pública, tanto la que realiza el municipio como la ayuda que hacemos en forma permanente a las escuelas provinciales. Bueno, este es un día de alegría cada vez que podemos aportar al mejoramiento de una escuela pública más digna, nos ponemos muy contentos y bueno, creemos que hay que invertir mucho, le pedimos al gobierno provincial, al gobierno nacional, que no abandonen la escuela pública y que es necesario para tener una escuela con dignidad, para tener una política de inclusión, de integración, de igualdad de oportunidades. Para tener una Argentina más grande necesitamos como primer objetivo una gran inversión en educación. Gracias a Dios pudimos cumplirle con la primera etapa de esta obra y como le llegamos al corazón al intendente va a ser la segunda etapa. Así que bueno, bien, la verdad que fue un logro para nosotros, cuesta mucho, por supuesto, pero bueno, hemos llegado y con la colaboración del intendente mucho más. Cuando se trabaja para la escuela pública sería, es algo que nos llena de orgullo. En las lágrimas de algunas de las maestras uno lo nota, porque ellas estuvieron siempre igual, no faltaban, venían a trabajar, se llovía, el techo no tenía más de 10 centímetros arriba de mi cabeza, que no soy demasiado alto y la sensación de tener escuelas con techos altos, nuevos, si se ven los bancos, todo, verlo sentado a los chicos, solamente una maestra puede sentir eso, se siente reflejado para seguir luchando, por y para la comunidad. La verdad que los felicito, como intendente también los felicito mucho, estoy muy orgullosa de él y de su grupo. Gracias por Andriotti, que siempre trae el ventilador, el aire acondicionado, por los chicos, porque cuando hace frío, así. Sí me parece muy bien, para los chicos que vengan al colegio, para que no tengan tanto frío, que no sufran, en el invierno sufren frío, en el verano no, con el calor, por supuesto. Y está bueno, después de tantos años esperar, y además que una escuela de bastantes años, está bueno. Está perfecto, porque la escuela lo necesita, aunque todavía falta la otra parte, pero esperemos que sea pronto. En el verano vamos a hacer otra gran inversión, como hicimos este verano. Y bueno, esperemos llegar a la mayor cantidad de escuelas posibles. En esta ya no hemos comprometido en arreglar la parte que no se avanzó en esta etapa, pero que realmente se necesita. Así que bueno, muy contentos, es decir, muy contentos con todo el Consejo Escolar, que junto con el municipio formamos un gran equipo, con todos los funcionarios, con los concejales, y que realmente esto no es obra de uno, de dos o de tres personas, sino, es decir, un aporte, somos una sumatoria del granito positivo que cada uno de nosotros ponemos. Gracias. Gracias.